Despacito Despacito Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdas si no estás conmigo Despacito Quiero te enseñar de besos despacito Fumo en las paredes de tu laberinto Y a cerveza te hago todos los manuscritos Si me fue Si me fue Quiero mirar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritas Favoritas Déjame sobrepasar tus sombras de mi libro Que le enseñar de besos despacito Y a cerveza te hago todos los manuscritos Y a cerveza te hago un saludo Y a cerveza te hago un saludo Y a cerveza te hago un saludo Quiero, 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 quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento Empezamos lento Después salvaje Pasito Pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia Con delicadeza Pasito Pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y a cerveza Y a cerveza Es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te parezca si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?